Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que veas este video, esta clase. Vamos a trabajar con el tema número uno de la unidad dos, que es preguntas con el verbo like. Este verbo se usa para, como ya sabemos, preguntar cosas, si nos gusta o no nos gusta, el famoso like. Tenemos ahí el thumbs up, el pulgar encima, que ya conocemos del Facebook, ¿no? I like it, I don't like it, do you like music, do you like cats, do you like reggaetón, what do you like about your school? Pero también vamos a ver cómo este verbo lo podemos hacer para preguntar descripciones físicas y descripciones de personalidad. Comenzamos. Like como verbo. Justo como les comentaba, la introducción, ya lo conocemos, es para hablar de preferencias, de lo que nos gusta, para afirmar, para negar, para preguntar. Tenemos ahí un ejemplo, una imagen, you can say a woman traveling, y tenemos ahí una pregunta, dice traveling, you. Recordemos lo que vimos la semana y media acerca de que necesito una instrucción aquí para que pueda interpretar mi verbo adecuadamente. Estamos en presente, por supuesto. ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta viajar? ¿Recuerdas la instrucción para una pregunta presente simple con el sujeto you? Claro, el auxiliar do. Do you like traveling? Oh, yes, I do. I love traveling. Con el mismo auxiliar que preguntamos, ese mismo auxiliar, respondemos. Observa la expresión de esta mujer. She is she. She is she. ¿Cuál es mi instrucción, mi palabra, que me indica pregunta en tercera persona presente? ¿Te acuerdas? Correcto. Does. Does she like sushi? Does she like sushi? No, she doesn't. She hates it. Recordamos, misma auxiliar con la que preguntamos, con esa misma auxiliar respondemos. Entonces, like, como verbo, en las afirmaciones, tiene este esquema. Sujeto, verbo complemento. I like pizza. Sujeto, verbo complemento. He likes eating sujet. ¿Por qué likes? ¿Por qué es tercera persona? En presente. Negación. We sub-operas, novelas. ¿Cuál es mi instrucción para la negación? ¿Te acuerdas? Correcto. We don't like sub-operas. Do you? She war movies. Películas de temática de guerra. ¿Te acuerdas de la instrucción para negar en tercera persona? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción para negar en tercera persona? Correcto. She doesn't like war movies. Pregunta. You traveling? You traveling? Misma pregunta que la diapositiva anterior. ¿Te acuerdas? Correcto. Do you like traveling? It's going to the vet. Ir al veterinario. Simplemente una mascota. It can be a hamster, a cat, a dog. Anything. Tercera persona. ¿Cuál es la instrucción? Correcto. Does she like going to the vet? Okay. Esto es like como ver. Secaren.